Juan Pablo Polvorinos Es Radio Las 3 y 8 minutos de la tarde Las 2 y 8 en Canarias Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes ¿Qué tal Litter? Buenas tardes Oye, ¿te parece, después del trabajo que haces en los informativos Y de lo que luego tenemos que comentar en Es la Tarde Que son temas tan, tan, tan desagradables, intensos Solo fútbol Pues mira, solo fútbol no lo sé Pero que empecemos hablando de fútbol Hombre Sobre todo porque tenemos un partido Grandes partidos por delante Pero este fin de semana un gran partido Y además, fíjate que gente que tenemos para hablar de fútbol Jaime Ugarte, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Juan Mar Rodríguez, buenas tardes Buenas tardes, Dita Dani Blanco, buenas tardes ¿Qué tal Litter? Buenas tardes Y atención porque nos faltaba el que nos tiene que dar la información Los datos, las cositas Te tiene que contar cositas Sí, lo que malo es que cada vez que cuenta cositas Suelen ser desagradables Porque tiene noticias de última hora La habrá pillado mal Porque él sabe que es un gran oyente de Ser y Cadena Cope Yo estaba refiriéndome a Sergio Valentín Yo también, yo también Sergio Valentín, buenas tardes Buenas tardes a todos menos a Juan Mar Rodríguez Por cierto, hoy miércoles tendría que estar aquí Luis Herrero Pero Juan Mar, tienes tu propia teoría, ¿no? Tengo una teoría Luis Herrero vendrá mañana con Amancio y con Isidoro Sarmos La teoría que es que está buscando tertulias más cómodas para él Y yo lo entiendo, es un hombre de una provecta edad Y no está para estas cosas Era un partido complicado según tú, entonces No está para estas cosas Está un poco más para Amancio Para gente de su edad Recuérdame, Juan Pablo, que mañana le pongamos este sonido a Luis Herrero ¿Viene mañana Luis? Sí, sí Yo creo que Luis viene el miércoles que viene Lo que pasa es que a lo mejor no se encuentra con Juan Mar Rodríguez Oye, estoy viendo, si me permites, Diter Unas declaraciones que hizo anoche Vicente del Bosque O sea, tiene que haber registro sonoro de esto En el partido de las doce Que no doy crédito No doy crédito O sea, no doy crédito ni siquiera viniendo de Vicente del Bosque Dice, Vicente del Bosque No asistirá el sábado al Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona Porque afirmó que tiene partidos importantes que ver en casa Bueno, yo creo que se referirá Escucha, yo creo que el partido lo va a ver Lo que pasa es que se referirá a partidos que le pueden interesar más De los rivales de España Mira, Jaime Dice, dice, dice En una entrevista tal el seleccionador señaló que no es por motivos de seguridad O sea, fíjate, fíjate Es más, te voy a decir Aunque no le importara el Real Madrid y Barcelona No, pero ¿quién ha dicho que no le importa? No, no Digo que incluso en el caso de que al seleccionador nacional de fútbol No le importara el Real Madrid y Barcelona Yo creo que tiene que estar el sábado Este sábado tiene que estar Yo creo que también El resto de sábados no importa que no esté Pero este sábado en concreto Con toda la expectación que se ha generado Con todo lo que hay alrededor de este partido Tiene que estar ahí Bueno, a partir de y media Volvamos a tomar este asunto Yo no soy de acuerdo O sea, puede Si tiene otras A ver Mira que quería empezar yo hablando de fútbol Bueno, no Pero quiero decirte Si él tiene otra Porque ¿qué interpretas? O sea, ¿qué subyace de esa...? Para estar yo Yo soy de sangre roja No soy de sangre azul Este fin de semana En el que vaya a haber más jugadores seleccionables por España No, si no lo digo ¿Eh? No, pero un segundo Cuidado, Juanma Hay tantos jugadores seleccionables por España ¿Dentro de ese textual de Vicente del Bosque Está incluido ¿No es por un tema de seguridad? No, no Dice que no es por motivos de seguridad Vamos a ver En una entrevista Señalo que no es por motivos de seguridad No está textual Ah, no es textual Eso no, pero si lo dicen Mira No dudo Es que si Vicente del Bosque ha tenido que decir Que no voy Pero no por motivos de seguridad Ya simplemente El tener que dar esa justificación Sería suficiente Como para que él tuviera que estar el sábado allí Claro, claro Excusate o no, Petita Eso sí Eso sí Bueno, pero de eso podemos hablar a partir de y media Sergio Vamos a ver ¿Qué cosas tienes que contar del Madrid? Porque creo que hay jugadores que tienen problemas Algunos musculares Y otros con los vuelos ¿Qué está pasando? Hay problemas musculares De vuelos Y algunos de cabeza Por lo que me cuentan Así que Hay de todo Empieza por el de cabeza Pero al final Al final Porque os lleváis las manos a la cabeza Al final yo creo que es positivo Porque por lo que me cuentan El fin de semana Ante el Barcelona Va a ser la segunda vez de esta temporada La que Rafa Benítez va a contar con todos sus jugadores Entonces va a contar con todos Claro, claro Me estás hablando de problemas de cabeza De vuelos Un problema de vuelos que no han llegado Pequeños Claro, por ejemplo De vuelos Va a contar con todos en el partido Pero no para entrenarlo Sergio Pues es lo que estoy diciendo Me dice ¿Problemas hay? Sí Por ejemplo de vuelos Porque James y Danilo No llegan a tiempo para el entrenamiento Que comienza en 48 minutos ¿Qué ha pasado? Pues que terminó el partido Y no les ha dado tiempo a llegar A coger un vuelo Y llegar aquí físicamente Es imposible Entonces Solo van a tener No es relevante Para mí No es relevante quizá para ti Pero yo creo que para el entrenador No le gustaría contar con los jugadores Porque James y Danilo Solo van a tener dos entrenamientos Para preparar el partido De sobra Sí, sí Yo creo que también es de sobra Pero a la hora de pensar en un once titular Y dale que es de sobra ¿Cómo que es de sobra? Seguro que No, hombre Pero vamos a ver Si ya conoce a todos los jugadores Los jugadores le conocen Es de sobra Porque a veces juegan el domingo Y el martes o el miércoles están jugando A no ser que Yo estoy con Jaime A no ser que Rafa Benítez Esté intentando Plasmar algo en el campo Que como tú bien dices No ha podido hacer hasta ahora Porque no los ha tenido a todos No los tienes, claro Lo que estoy diciendo Es que a lo mejor Si es relevante A la hora de pensar en un once titular Porque Carvajal Y Casemiro Que optan Yo creo que a esas posiciones Están recuperados Están recuperados Carvajal Carvajal está recuperado Y los dos llevan Diez días Entrenando en Madrid Junto a Benítez Entonces yo creo que eso A la hora de ponerlo en la balanza Creo que es importante Pues sí Del resto Como están las cosas Porque creo que Benzema Porque aquí se hablaba mucho O James o Benzema Bueno, pues James Llega tarde Y Benzema ¿Qué le pasa? Bueno, luego está el asunto De Benzema, Ramos Y el otro que era Keylor Navas Sobre Benzema El lunes Tuve una Recaída Entre comillas ¿Este es el que tiene Un problema de cabeza? Sí Tuve una recaída Le hicieron unas pruebas Ese mismo lunes Y no vieron Absolutamente nada En los isquios Que es la zona Que tiene Supuestamente afectada Está trabajando Por la mañana Y lo va a hacer esta tarde Y desde luego Por lo que me dicen a mí Físicamente No tendría ningún problema Para estar el sábado Entonces Si no está el sábado Es por otras cuestiones Pero el que ha dicho Que tenía problemas Era el propio jugador El cuerpo técnico No, el jugador De hecho dice Que le está bien Que Entonces ¿Quién dice? Que cree que va a estar el sábado Pero claro Lo que ven raro Es que el lunes Pasará eso Que Se filtra que tiene una recaída Pero Pero a mí lo que me dicen También es coincidir Con lo O sea Benzema está para jugar ¿Que está para jugar? Está para jugar ¿Y si no juega entonces? Pues es la decisión del entrenador Claro Decisión técnica Está para jugar Y los otros tres Keylor, Sergio Y ¿Quién me falta? Keylor y Sergio Keylor y Sergio Sergio está muy bien Lleva trabajando Tanto martes Como hoy Por la mañana Cuando el grupo Lo va a hacer por la tarde Él lo está haciendo Durante tres horas Desde las ocho y media Hasta las once y media Con un entrenamiento aparte Sí Un entrenamiento aparte Para él Solo para recuperarse del hombro Las sensaciones Y aquí sí que está contrastado O sea Todas son las versiones Es que está muy bien De hecho se habla De que no va a tener que pasar Por el crófano Como se especuló Que después del Barcelona Pasará Bueno, se cree que no va a pasar Y va a estar seguro Y de hecho mañana Ya va a estar Trabajando con sus compañeros Mañana por la tarde Y en cuanto a Keylor Nava Ya lo dijimos el lunes Y lo volvemos a decir hoy Aunque llega con los tiempos Muy justos El portero y el jugador El portero y el entrenador Consideran que Lo más adecuado Es que juegue el sábado Llega muy justo Después de superar una rotura Y mañana en principio También va a hacer Entrenamiento de campo Así que Keylor Nava se evoluciona Vamos, me están diciendo Que sí es relevante O sea, estoy equivocado Yo pido perdón ¿Que es relevante el qué? Que es relevante El que no estén justo Me dicen que el entrenamiento Más intenso De todos Es precisamente el de hoy Amigo Jaime tiene razón Sí, sí Una vez más Entonces deberíamos poner Deberíamos poner Unas trompetas o algo Porque Ver a un periodista deportivo Pidiendo perdón Para mí es un hecho Yo me estoy emocionando Conmigo mismo Relevante Sí, verdad O sea, reconocer Es relevante Acaban de hacer Un ejercicio He hecho historia He hecho historia He hecho historia Hay que llevarlo a la universidad Me permite, Dieter Por dar también La visión del otro equipo Que estoy siguiendo yo Con mucho interés Toda la semana ¿Qué otro equipo? No, el rival del Madrid Porque resulta que tiene un rival Que es el líder De la Liga Española ¿Llega Messi? Llega Messi Y llega Rakitic Un segundo Con esos zapatillas Se va a jugar Después del anuncio De ayer De voy a jugar Con estas botas ¿Le ves más cerca De ser titular? No Yo creo Yo sigo pensando Que no será titular ¿Y me has dicho Que llega Rakitic también? Sí Pero si estaba Si ayer Tuvo una recaída También esta Esta dice ¿Pero esto qué es? Pero si es que no Se están recuperando muy rápido Sí Ayer me dicen Recaída Hoy que está ¿Pero qué es esto? Los dos Han entrenado A muy buen nivel Desde el sábado Y es más El sábado por la mañana Y el domingo por la mañana En ausencia de Luis Enrique Que tenía el fin de semana libre Porque se lo pidió al club Entrenó el equipo Con Gerard López El entrenador del filial Que dirigió la sesión Y el sábado y el domingo Entrenaron muy bien Rakitic y Messi Y el lunes por la tarde Igual Vimos fotos Del entrenamiento De A tu vez Te lo de Rakitic Que creo que ayer No entrenó bien Sí Que tuve una recaída ayer Pero que no es Que tuve una recaída Para no jugar Sino que Vamos al gimnasio Es quieto parado Pero Lo que sí te quiero destacar Y lo sabrá Sergio La diferencia Y es verdad Que estamos acostumbrados En el Madrid últimamente Que no salen hace mucho Los jugadores A dar A dar ruedas de prensa O no es lo habitual Solo sale el entrenador Esta semana El Barcelona Hoy ha hablado Luis Suárez Mañana habla Iniesta Y el viernes Habla Parece otro capitán Más Luis Enrique Ojo Que en semana de clásico Que aparezcan Luis Suárez Mañana Iniesta Me parece estupendo En el Madrid ¿Quién da las ruedas de prensa? ¿Qué jugadores van a salir? ¿Jugadores? Sí Ninguno Bien Me gusta El entrenador El viernes Rafa Benitez Bien Por cierto que En el Madrid Dan por hecho Que Messi juega de titular Piensan que va a salir de inicio Y además Están contentos Con que así sea En el Madrid Están contentos Con que Messi juega de titular Porque prefieren Un equipo Con tres delanteros Y tres centrocampistas Yo entiendo Que el Madrid Esté contento Con que Messi Sin jugar un mes y medio Y como está el Barcelona De repente aparezca Después de tanta inactividad En un partido Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Porque podemos darle Jaime la vuelta A la pregunta Y Dani Blanco Seguidor del Barça Está contento Con que Messi Salga de titular Pues mira Te voy a contestar Yo Si Messi sale de titular Estoy contento Porque es un gran jugador Si no sale de titular Estoy contento Porque el Barcelona Me parece que se ha dejado Tres puntos De 18 Desde que no está Messi Es un hombre esencialmente feliz Y fue en Sevilla Está contento Pase lo que pase Da igual Me parece Pero vamos a ver Si Messi sale O no de titular Va a ser la clave Para que el Barcelona Gane empate O pierda Hombre Pues vamos a ver Aquí no es importante Que los jugadores Llegan al entrenamiento No es importante Que salga Messi Que es importante Para vosotros Dani es relevante Es relevante Es muy importante No, pero yo he pedido perdón Pero él todavía no Pero vamos a ver Pero lo que dice Dani No, perdón Él ha expresado una opinión Yo creo que no No es una tontería Por supuesto Si juega Messi Claro que habrá más opciones De ganar Pues puede ser Tampoco estoy yo 100% seguro No, no, no Depende de cómo estés Si no preguntás Al Atleti A Diego Costa No digo que haya más opciones O no Digo que influirá muchísimo En el juego Del Barcelona Si cuentan con Messi O no cuentan con él No digo ni para bien Ni para mal Digo que Luis Como expresé ayer aquí En el programa Y el lunes Que viendo cómo está jugando El Barcelona Para un partido En el que en teoría Y me corregirá Sergio Rafa Benítez Pondrá a cuatro Y si no pone a cinco Centrocampistas Bueno, bueno, bueno Pero cuatro Pero cuatro Ahí vamos a entrar En lo que es No, no Ni cuatro Ahí vamos a entrar En lo que es La noticia del día Si es que es noticia Y que necesito que Los que estáis bien informados De lo que pasa en el Madrid O me la confirméis O la desmintáis Hoy publica el Marca A todo trapo En su portada Que los jugadores Han vuelto a repetir Algo que le hicieron Al primer Mourinho ¿Tú te acuerdas Juan Pablo? Cuando en un partido En el Camp Nou Frente al Barça Después de que Mourinho Estuviera contra el Barcelona Teniendo una estrategia Más conservadora Le dijeron Mister Sal con los jugones Mister Vamos a por ellos Al ataque Y cuando terminó el partido Mourinho Dijo aquello de Salió mal, ¿no? Sí Salió mal Lo que querían los jugadores Porque nos ha caído La del pulpo ¿Es verdad como cuenta el Marca Que los jugadores Le han ido a Benítez Y le han dicho Hay que salir a por todas Hay que salir al ataque No reserve usted Todo ¿Sabéis algo? Yo sí, yo sí sé ¿Tú sabes? Salga usted al ataque Le han dicho Yo lo intuyo La Juanma Rodríguez Hágase usted Yo sí sé Defienda su información Pero a mí Me dicen que eso es Rotundamente falso ¿Cómo le van a decir Los jugadores a un entrenador? ¿Cómo tenemos que salir Nosotros a jugar? El entrenador Sabrá mejor que nadie Cómo tiene que jugarle al Barça Oye, Marca La plantilla convence a Benítez Estos son los titulares De la portada Hay que salir a por el Barça El entrenador Comparte la opinión Del vestuario Y argumenta Que no dispuso hasta ahora De todos los jugadores Si esa Si esa información es cierta Que puede serlo Puede serlo Puede serlo O que los que nada Yo creo a Juanma Pero de esa información Lo que más Perjudica a Benítez Es la palabra Convence Eso es Porque si el entrenador Tiene una idea Y los jugadores Tienen una distinta La que prevalece Es la del entrenador Bueno, es que titular Con mala leche Es un arte Claro, claro Yo he dicho Que eso es lo que Peor deja a Benítez Entonces yo Pero yo Vamos a ver Yo no estaba ahí Yo digo lo que a mí Me transmiten O sea, a mí me dicen Que eso es Rotundamente falso Que jamás Se ha producido Ni siquiera un simulacro Parecido a una reunión En ese sentido Entre los jugadores Y los entrenadores Es que alguien cree Alguna vez En la historia Del Real Madrid Y Barcelona Que el entrenador Del Real Madrid O los jugadores Del Real Madrid No piensan salir A por el Barcelona En el Bernabéu Es que Es como que de loco No, es que Vamos a salir A contemporizar Hubo un partido En el que así lo hizo Es que él convence Del titular Efectivamente Tal y como dice Sergio Apunta A que En vez de una táctica Conservadora Va a ser una táctica Agresiva Contada hoy A día de hoy Antes del Clásico Puedo dejar Mala Benítez En un sentido Y es que El entrenador Ya tenía pensado Alinear a la BBC Sí, sí, sí Cosa que no podía hacer Desde el partido Antes de Shak Tardones Entonces Si ahora Benítez Sale como tenía pensado Con la BBC A lo mejor Alguno puede pensar Joder, los jugadores Le pidieron que fuera ofensivo Le ha salido bien ¿Qué razón tenían Los jugadores Si no Benítez Que es muy defensivo? Entonces yo creo Que esa noticia Es una portada trampa Porque pase lo que pase Benítez está fastidio Si sale bien Si ya hay gente Que se cree La famosa frase De Ronaldo A Florentino Pérez De con este No ganamos a nadie Porque eso también es falso ¿Cómo no se van a creer esto? Eso también es falso Y eso desde luego Me lo han negado Rotundamente además Esta portada Me recuerda a una Creo que fue Corregidme si me equivoco Que provocó Una comparecencia De Florentino Pérez En el Bernabéu Mister o él o nosotros Sí Era de marca ¿Me equivoco? Sí, sí, sí Era marca Era marca Y provocó una de las dos Comparecencias de Florentino ¿Me recuerdan aquellos momentos En los cuales la prensa Quería poner frente a frente Jugadores con el entrenador? Bueno, con una pequeña diferencia Que de aquello había algo Porque hubo una reunión De Iker Casillas Sergio Ramos Con Florentino Pérez Y aquí lo que se está negando Es la mayor Ya no el contenido de esa reunión Sino que se hayan reunido El viernes supongo Que alguien le preguntará ¿Habrá rueda de prensa de Benítez? ¿No sabemos todavía la hora, Sergio? No ¿Habrá rueda de prensa de Benítez? Y alguien le preguntará ¿Es cierto que le han convencido A usted, los jugadores En una reunión Para salir al ataque? Pero bueno Él lo va a negar Evidentemente ¿Convencer? Si la palabra es convencer La que utiliza Ha habido una reunión Los jugadores Le han hecho algún tipo De recomendación Pero si es que Benítez Ya pensaba salir Con la BBC Si es que ya lo pensaba O sea, no iba a dejar A ninguno de los tres En el banquillo Y salir con tres delanteros ¿Va a salir con la BBC? Claro que sí Yo creo que no Bueno, pues Señor Me acaba de dar un vuelco Corrión, eh ¿Va a salir ¿Va a salir con Bale, Cristiano y Benzema? Demás a ver ¿Y vosotros creéis? ¿Y a quién se deja En el banquillo? A James ¿Y a quién quitamos? ¿James? A James Que ayer jugó Los 90 minutos Yo no lo sé Yo tampoco Ayer jugó No lo tenía claro Pero si sumo Lo que está pasando hoy Vamos No lo sé Pero además Te digo una cosa ¿Te gusta para el Barça Esa alineación? Estoy al 100% seguro Os digo una cosa ¿Vosotros creéis Que el hecho De que el Madrid Juegue con Bale Con Benzema Y con Cristiano Arriba Significa que El Madrid Va a ir más arriba O más a por el partido Que si lo hace solo Con Bale Y con Cristiano Y juega con un 4-4-2 Yo creo que no Ya pero Yo creo que le pedirá A alguno de esos jugadores Que Ya pero Juan Es una declaración De intenciones Justo Pero la declaración De intenciones Ditter Dura un minuto Dura un minuto Eso te entiendo Es decir Es una declaración De intenciones En la pizarra Y dices Coño Este tío va por el partido Pero luego Los jugadores se mueven Hay que jugar Hay equilibrio Los jugadores se mueven Pero los jugadores Que tienen esas características De la BBC Se mueven muy cerca del área Pero eso puede ser Si solamente se mueven Muy cerca del área Puede ser un problema De todas formas Para lo mejor Para el rival también Tú puedes salir Sin ningún delantero Y el Madrid Puede ganar 5-0 Y entonces A la balada en el sistema Pero si sale Sin ningún delantero Como ha hecho España Con un falso 9 por ejemplo Y el Madrid pierde Evidentemente a Benítez Que ya le llamaban defensivo Anteriormente ¿Qué le van a llamar ahora? Yo estoy con Ditter Es importante Con qué sales Vuelvo a lo mismo Si el Madrid Interioriza A los jugadores Ciertos automatismos Que se están practicando Desde que comenzó La temporada De presionar De defender De tal De no sé No sé cuántos Luego a Benítez Le cuesta más Y dice eso De salimos Por favor Salimos Para que el equipo Sea un bloque Y no haya tanta distancia Entre los de arriba Los del centro Y los de atrás Si Benítez coge Dice Mirad El once inicial es Casemiro Modric Kroos Kovacic Cristiano Y James Los jugadores Que interpretan Dice Oye Eso no va a pasar Bien Pero que interpretan Y si dice Van a salir a jugar Kroos Modric Casemiro Y los tres de arriba Y si dice Van a salir a jugar James Gesé Cristiano Bale Benzema Y dices Ojo Vamos con cinco delanteros Se supone Que también es una declaración De intenciones Más potente Por lo que Benítez Está disponiendo En el campo Pero en última instancia De Iter También tienes que enviar A tu equipo Una cierta sensación De que va a estar De que va a haber Un corsé Que yo no te digo Que esté a favor De eso De esa alineación De hecho Yo contra el Barcelona Me gusta más La que defendía Isidoro San José Yo no te estoy diciendo Pero te digo Que cuando un entrenador Coge y dice Oye mirad Que para este partido Vais a salir Los tres de arriba Pues ya estás Dando a entender Que con esos tres de arriba No te preocupa tanto Lo que el Barça Te puede hacer en ataque ¿Pero tú qué prefieres? Yo prefiero Que nos vayamos A tomar un minuto De pausa Porque lo de la BBC A ti sé que te ha sentado mal Luego Es que podría ser Político el tío De hecho Estoy por presentarme Bueno Tenemos ya una candidatura Registrada Es la gran sorpresa Para el 20D El PP Auténtico El partido pipero Fútbol es radio Con Dieter Brandau Y Juan Pablo Polvorino Disfrute del auténtico Masaje Siatsu Con el espectacular Sillón Manhattan Con ocho potentes motores Diez programas Y acción calor Relájese Como nunca Lo había hecho Véalo En la tienda Delibertaddigital.com O pídalo En el 902 071 700 Además Hoy reciba Ocho euros De regalo Con su primera compra Y un 5% De descuento Si es socio del club Mientras tú Mientras tú te adaptas A todo lo que viene Nosotros nos adaptamos a ti Iberdrola crea contigo Planes a tu medida Contigo elige 8 horas Contigo fin de semana Verano, invierno Contigo noche Elige el tuyo Y ahorrarás más Infórmate en Planesatumedida.es Iberdrola Allí estaré Empresa patrocinadora Del equipo paralímpico español Fútbol es radio Nos damos un paseo Corremos por las calles Un poco deja de ir Ahora que no hay nadie No quiero dormir No quiero dormir Algunos no lo entienden Como le gusta el bailongo De Ugarte Que no es la realizadora Raquel Por cierto Raquel Los Ronaldos Porque van a ser goles De los Ronaldos Dos o tres Este fin de semana Ha sido un buen gesto De Raquel Yo creo que no pensaba En ello Cuando apuestaban los Ronaldos Porque no es el Madrid Porque Raquel No es precisamente el Madrid Vais a comprobarlo ahora Cuando nos diga el resultado Para la porra Que estamos haciendo Con los oyentes Raquel Real Madrid Real Madrid cero Sí Barça tres Bien Pero es necesaria La colaboración No sé Yo lo que creo que es necesaria De la por otro lado En el servicio técnico Bellísima Y diligentísima Raquel El programa no suena Sí Efectivamente No Es que te quiero decir una cosa Es que es preferible Que no suene Antes que decir eso Que suenen los Ronaldos Que nos has puesto Raquel La mejor aportación Que ha hecho al programa Cero tres Dice ¿Cuál es tu resultado Ugarte? Yo tengo que darlo hoy Que no vengo más Sí Tienes que darlo hoy Que no vienes más Que no vienes más Pero di uno como Más hasta ahora Pero di uno como Dios manda Porque no me toca esta semana Uno como Dios manda Bueno ya Pero a ver Jaime Creo que va a haber goles Sí Creo que va a haber goles Y yo creo que va a ganar Real Madrid 2-1 Mira Ese me gusta Lo mismo te lo agencio Juanma ¿Cuál es el tuyo? 4-0 Vaya dos patas Para un banco Vicente a pitarte Y Juan Manuel Rodríguez Los 2-4-0 Sergio Valentín ¿El tuyo lo tienes claro? Yo estoy aquí el viernes Si no me metes en la nevera Así que No, no, no Pero que diga Porque yo no tengo información Tampoco Un segundo Un segundo Por si acaso La información no sirve para nada Para dar un resultado Yo no lo digo por decir el resultado Por si acaso te vas a la nevera ¿Qué resultado das, Sergio? Si no sería rico Sergio, tu resultado ahora ¿Mi resultado ahora? Sí 3-1 Dani, ¿cuál fue el tuyo el otro día? 1-3 1-3, ¿no? No, pero Era 1-2 Pero lo dijo Garci Entonces yo para no coincidir 1-3 1-3 Pablo Garci Oye, pues entonces yo tampoco quiero coincidir con a pitarte 5-0 Oye, dilo porque luego Te toca el lote de ibéricos Yo lo estoy diciendo O sea, yo Compartir yo con a pitarte mi jamón Que no es un jamón, por favor Que es un lote de ibéricos valorado en más de 100 euros Mucho peor Yo no quiero compartir con a pitarte 5-0 Juan Pablo, tu resultado ¿Lo tienes que dar ahora? Lo tienes que dar ahora 2-2 2-2 Si no dice 2-2 Es porque estoy yo aquí Es que es así 2-2 Dilo 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 1-2 1-2 1-2 Te ha superado Te ha superado Es terrible, tremendo Menos mal que no está Herrero Ya te quita la palabra Te retira la palabra 1-2 Te retira la palabra Menos mal que no está Luis Herrero 1-2 Y esta noche lo argumentaré En el comentario final Del primer palo Ya no vas a hacer Sí, hombre, sí Sí, cómo no Cómo no 1-2 Va a haber goles Yo creo que va a haber goles Pero no, ¿por qué dices 4-0? He dicho 5-0 Bueno, 5-0 Pero vamos a ver La gente espera de ti Una reflexión seria o no Que seas capaz de pedirles Explicaciones a Juanma Rodríguez Por decir un 4-0 Oye, espera un momentín Y dice Juan Pablo 1-2 Si no le preguntarás No, no, vamos a ver O sea Vamos a ver Bien, yo digo 5-0 Y dice ¿Por qué una reflexión A ver, hazme una reflexión Seria y coherente Acerca de que has dicho 3-1 Pero ¿Por qué tengo que hacerla? No, digo O tú Hazme una reflexión Acerca de tu 1-2 O tú Acerca de tu 1-3 Esto no es reflexión Pero ¿Sabes lo que te pasa? Una y media de la mañana ¿Sabes lo que te pasa? Que llevas mucho tiempo Haciendo información Seria General y política Y se estáis convirtiendo En unos políticos Aquí no venimos a Razonar Tal Yo hablo con el corazón Yo hablo con el pecho Yo soy de los míos Sí ¿Y qué te crees Que ha hecho Juan Pablo? Como ya le dicen Juan Pablo Quítate la careta Ya eres del Barça Tú eres del Barça Si la gente quiere participar Por cierto Queda anotado Vuestras previsiones Y si toca Toca Si toca el 1-2 Veremos que le pasa Con el embutido A Juan Pablo 91 573 9725 91 573 9725 Creo que han llamado Los altos responsables De Artifin Para poner en duda Que a partir de ahora Sigues haciendo La promo Los de Artifin También puede ser del Barça Que los de Artifin aboquen Porque el cartílago Tiene que estar blanco No quiere decir Que todos sean del Madrid Blanco y jugoso Y ser del Barça Eso no concuerda Juan Pablo Y puede ser Porque habrá muchos Barcelonistas Que nos estén escuchando Y que estén pensando Bueno yo también quiero tomar Artifin Y que lo estarán tomando seguramente Y que estén disfrutando De las bondades de Artifin De tener el cartílago Blanco y jugoso Aunque sean blaugranas Exactamente Bueno pues Artifin funciona Condroitin, sulfato y glucosamina Se compra en farmacias Servolarios Y en la parafarmaciamundonatural.es El cartílago díter Eso es como el respirar Tiene que estar perfecto Sabes quien toma Artifin ¿No? La BBC La BBC toma Artifin Lo digo por si acaso ¿Quieres cambiar tu pronóstico? Bueno he dado mi resultado Para la primera parte Déjate Déjate Se acaba de acordar Que Luis Herrero viene mañana Te preguntaba Fuera de micrófono Ugarte Dani ¿Qué centro del campo Iba a sacar el Barcelona? Pues mira Yo tengo una duda Y creo que la tiene Luis Enrique Que le gusta mucho a Maserano Acompañando a Piqué En el centro de la defensa Pero A estas alturas A estas horas Yo creo que Está dudando ponerle De central O ponerle de medio centro Si le pone de medio centro Acompañaría a Busquets Con Rakitic Y con Iniesta O con Iniesta y Sergi Roberto Como este Rakitic Esto si no juega Messi Y Luis Suárez Son importantes machos Que yo también Luis Suárez y Neymar Va a caer la del pulpo Y Luis Suárez y Neymar Arriba Si juega Messi Luis Suárez, Neymar y Messi Arriba Y Busquets Mascherano Y Sergi Roberto Rakitic En el centro del campo Parece mentira que no Iniesta no está para jugar No, no Pero es que Iniesta Si juega Messi Yo creo que va a jugar Sergi Roberto por detrás No Iniesta Iniesta Creo Ha bajado un poquito Sigue dejando Detalles de Pues ha sostenido Al equipo Entre Iniesta y Busquets En el centro del campo Ahora A miércoles Ni está menos A miércoles a las 3.36 Si tú me preguntas Claudio Bravo Dani Alves Y Jordi Álva A los laterales Piqué Y Vermaelen En el centro Sergi Matieno No, Matieno Mascherano Busquets Sergi Roberto Rakitic Luis Suárez Neymar Has dicho Vermaelen ¿No? Sí Vermaelen A lo mejor subo Los 3 goles Vermaelen Es una reflexión ¿Qué he dicho yo? Es que no se ha dado Vermaelen Eso es No ver un partido Del Barcelona Este año Vermaelen Cuando no ha jugado Ha estado bien Ha sido el mejor El mejor del Barcelona Cuida Tienes razón No sois futboleros Pero Vermaelen Está jugando bien Vermaelen ¿Vermaelen está para jugar? Vermaelen está para jugar Siempre Tiene gol Tiene Tiene gol ese chico Yo creo que está Para jugar Tiene gol ese chico Ahora no pasa Me dices Está para jugar Y Luis Enrique Prefiere a Mascherano Con Piqué Pues bueno Yo prefiero a Bartra Yo prefiero a Bartra Pero es mi opinión Y si veo al Barça Pero Bale también ¿Prefieres a Bartra Por mala leche No Sinceramente me parece Mejor central Que Vermaelen Pero es mi opinión Claro Bueno Lo que yo no tengo Ninguna duda Es que sé Donde voy a estar El sábado ¿Vas a ser partido? Por supuesto Y voy a ir con tiempo suficiente Para pasar los tres anillos De seguridad Que dice que va a haber Creo que podemos Escuchar testimonios ¿Verdad Daniel? A propósito de la seguridad Porque ayer Azpitarte me dudaba Con que se fuera a llenar El estadio Y yo le dije Bueno No El estadio Y la reventa Tres Bernabéus Y estamos ya Con la reventa Tres Bernabéus En el mercado negro En el mercado negro ¿Verdad Aguarte? Que se dice Que está ya la reventa A precios De récord Han mandado un mensaje De tranquilidad Y por este orden Vamos a escuchar A Concepción Dancausa Delegada del Gobierno de Madrid En el primer palo Después a Miguel Cardenas Secretario de Estado Para el Deporte Y a Javier Tebas Presidente de la Liga Yo creo que lo que tiene Que tener claro Es que nosotros Vamos a tomar Todas las medidas Que sean necesarias Para que si el partido Desarrolle Lo haga con absoluta seguridad Tranquilidad absoluta Estamos en las mejores manos Las fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado Trabajan 24 horas al día Siete días a la semana Todos los días del año Y tenemos Unas fuerzas de seguridad Que han tenido Ya tienen una experiencia Importantísima En todo lo que es este sector Entonces pues bueno Pues yo creo que Hay que estar tranquilos Y tenemos la plena confianza En nuestras fuerzas de seguridad Del Estado Yo por lo menos Creo que Que hay mucha experiencia Saben Lo que ha pasado Cómo se tiene que controlar Y han sido durante Muchísimos años Hoy en reunión Para decidir Si el partido Es de alto riesgo o no Que lo será 99,9% Y mañana jueves Reunión con El Real Madrid La policía El SAMUR La Secretaría de Estado De Seguridad Para ver Cuántas policías A ver Tienes información Al respecto de eso Un mínimo apunte Para decir Que me tranquilice Mucho más Tebas Que Cardenal Pues es que Pero claro Es que este Es entre susto y muerte No, no Pero no Hablo de De mandar un mensaje El mensaje De Tebas Yo a Tebas Al margen de lo que sea Le dejaba pilotar Una cosa Te puede llevar No sé dónde Pero es que Cardenal Me acojona un poco La verdad En fin Me han comentado Me han comentado Que va a haber Dos reuniones No una Para esto Una esta tarde Y otra mañana Que ya ayer Estuvieron mirando Los planes De evacuación Entre otras cosas Algo que ya se hace Habitualmente Pero ayer lo estuvieron Haciendo otra vez Se va a aumentar Se va a aumentar El número De vigilantes De seguridad Contratados Por el club Ayer estaban Preocupados Por este asunto Me dicen Van a venir unidades De la unidad De protección UPR Era Unidad de prevención Y reacción Tengo aquí Las iniciales Del cuerpo nacional De policía Desde el puerto De Santa María Santander Logroño Albacete Además ha movilizado A la unidad De Badajoz Estas unidades Que son de prevención Y reacción No suelen venir Porque se basta Colas de la zona centro Para cualquier otro partido De alto riesgo Estoy con Juama Vicente del Bosque Tenía que estar En el Bernadé Un despliegue Sin precedentes Y que se va a insistir A la gente Perdona Por terminar Y que se va a insistir A la gente Que entre muy pronto Y con mucho tiempo Porque se pueden Taponar las entradas Porque los accesos Al Bernabéu No están pensados Para estos libros A tomar un cafecito Y un Y flujo a las 4 Y que Yo voy el viernes Yo voy el viernes Yo duermo allí Y que la gente Sobre todo Tenga paciencia Tenga paciencia Las medidas de seguridad Cuando son tan fuertes Requieren una colaboración Ciudadana Que yo no dudo Que la gente Que vaya al estado De Santa María Va a tener Pero que tengan paciencia Y que colaboren En todo lo que puedan Por supuesto Yo estoy seguro Me he escuchado a Vicente del Bosque Lo que dijo Es una breve entrevista De algo menos de 5 minutos Es importante Ir al textual Porque luego estas cosas Se manipulan Va a ir al partido Es periodista de raza Le pregunta en este caso Le pregunta en este caso Es Lama El que le pregunta Manolo Lama El que le dice Va usted a ir este próximo fin de semana Al partido Y le dice No, no voy a ir Porque tengo otros partidos Que tengo que ver otros partidos en casa Partidos de la Premier Que no quiero perderme Y no solamente ver ese Y dice No es por motivo de No dice No es por motivo de seguridad Dice No es por motivo de Sino porque tengo trabajo Eso es lo que argumenta Vicente del Bosque Para no ir No, no, no Déjame Porque es un buen momento Esto es una cuestión De servicio público Juan Pablo Explícale al señor del Bosque En qué consiste Movistar Televisión Una plataforma audiovisual En la que Puedes ver los partidos Sobre todo grabarlos Grabarlos Y cuando llegas a casa Y dices Anda Que me lo he perdido Te vas con guía TV Llegas al partido Te pones encima Le das al botón Amarillo Y te empieza el partido Por delante Y lo puedes echar Para delante y para atrás Te diré a Vicente Lo que voy a hacer Con el del Madrid Lo voy a grabar Y Movistar Y luego lo veo después Claro, pero Lo único que Quizá debería estar Yo creo que es Lo que parece Parece impresentable Vicente del Bosque Es una máquina Se ha convertido En una En una máquina De incoherencia Es un Es un Es una incoherencia Con piernas O sea Lo que dice Yo no sé Yo no sé cómo nos va a ir Ojalá que nos vaya bien En Francia Pero yo me temo Lo peor De verdad O sea De verdad Es un Menos mal que al final El fútbol Lo juegan los futbolistas Y no Yo creo que Yo fíjate lo que te digo Juanma Creo que va a rectificar Pero ya tiene Pero ya tiene que rectificar ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es que Tengo otros partidos Que ver De la Premier Bueno Es que no ha dicho De la Liga Turca De puñetero milagro Pero vamos a ver Tú no eres el seleccionador Nacional de España No tienes Tienes que estar siempre Siempre en un Real Madrid Barcelona A mí me parece Hay algunos jugadores Seleccionables ahí Joder Los cuantos Vale Que a lo mejor Los tienes ya Conocidos de memoria Vale Los tienes conocidos de memoria Pero en concreto Este sábado Este sábado Se requiere tu presencia Obligatoriamente Obligatoriamente Para transmitir una sensación De tranquilidad Y de normalidad Estoy de acuerdo Yo en coherencia Con lo que defendí ayer Es que me parece Un absoluto error No estar mañana Ya sé que Él dice Que no es por un motivo El sábado Perdón Ya sé que dice Él dice No es por un motivo de Y no dice Pero Precisamente porque Es un motivo de Y porque hay que estar Cuando tiene que decir No es por un motivo de Es porque sabe Que la gente No va a entender Que no puede ir Estando en Madrid Al partido Entre el Real Madrid Y el Barcelona Como se hace habitualmente Porque tiene que ver Partidos de la Premier Cuando Ha dicho Premier ¿No? Sí, ha dicho Premier El sábado Sí El único partido Que puede ver Es el Manchester City Liverpool Es decir Que puede ver A Jesús Navas Al que no convoca Desde hace bastante tiempo David Silva Que está lesionado El sábado Solo se juega ese A las seis y media Solo ese Todos los demás Son antes A las cuatro de la tarde Bueno De ver los de antes Que yo creo que se refiere A los de antes Ah Que no va el Bernabéu Porque quiere ver Los partidos de las cuatro de la tarde Es diferente Claro que es diferente Pero intentando Hacer un poco de abogado El diablo de Vicente Que puede ser Puede ser Que haya puesto esa excusa Y que tenga Otras obligaciones Que le impidan Y que no quiera decir Unas obligaciones familiares Que le impidan estar Que esté metiendo O sea que lo que puede decir Es que esté metiendo Eso tiene más sentido Oye no voy por motivos personales No te metes ahí Tengo un familiar enfermo Tengo un viaje irrenunciable Al Tifestán No, no, no Como dice Huarte A mí me dice No puedo ir por motivos personales Y yo no entro Que diga que no puedo ir Porque tiene que ver partidos De la Premier por televisión Pero vamos a ver ¿Qué tiene que hacer El seleccionador nacional De fútbol de España Que cobra todos los días Para no poder ver esos partidos En cualquier otro momento De la semana Que no sea el sábado A las seis y cuarto de la tarde A mí ya me viene bien Porque a mí me ha hecho El comentario de esta noche Y a mí O sea que no requiere No, tú decís Tú tienes que explicar Tú uno, dos Tú tienes que explicar Tú uno, dos Decir la del Bosque Que no rectifique Desde ahora hasta las once A las once y cinco Ya que he cambiado de opinión No, 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 perdona Yo aquí priorizo El sentido de estado Yo creo que es tan importante Que del Bosque esté Como tienen que estar A ver si ahora Se pasan toda la temporada Yendo al palco Y ahora El sábado Justo este sábado Para ver el Madrid-Barça La gente se va a borrar Bueno No lo digan muy en alto No le da punto Alejandro Blanco Alejandro Blanco ya dijo ayer Que él va a estar Es el sentido contrario Nadie esperaba De Alejandro Blanco Esa declaración Pero él creyó necesario Decir Oye Bueno A las seis y cuarto Estoy ahí Anoche por supuesto A la delegada del gobierno Era obvio Qué pena no ser nadie En este mundo Para decir Yo estaré El sábado En el estadio Santiago Bernabéu Y que me abran Las puertas del palco Para amablemente Poder ver el partido Pero podéis decir La delegada del gobierno Ya paga y vámonos ¿Recordáis cuándo fue La última vez que estuvo Don Vicente del Bosque En Santiago Bernabéu? ¿Lo recordáis? No ¿Cuándo? Pues ya está Ah que hace mucho que no No, es que Madrid-Barcelona Hay todos los años ¿Vale? Que en este Tendría que dar un ejemplo Por la seguridad y demás Pero es que Madrid-Barcelona Hay todos los años ¿Pero qué? Incluso hay ¿Qué quieres decir? Yo estoy diciendo Que no ha ido Yo no recuerdo A Vicente del Bosque ¿No está cómodo En el Bernabéu? Eso es una opinión tuya No, no, no Es una deducción De lo que tú estás diciendo Que yo la comparto Pero Pero yo estoy diciendo Que no recuerdo A del Bosque En el Bernabéu Así que Las partidas de la Premier League Pues deben de ser muy importantes Todos los fines de semana Pues a lo mejor Que le cogió Desprevisto la pregunta Y no supo reaccionar En la respuesta Y en vez de decir Oye mira No voy al Bernabéu Porque no me quiero juntar Con los que me echaron Lo que sé Pues ha cogido Y ha dado la excusa Peor que puedes dar Que En Movistar Televisión Me confirma No todo lo que he dicho Sí, sí, sí Se pueden ver los partidos Cuando uno quiera Los partidos Las series y todo Sí, señor Y además tienes varios paquetes Para poder decidir Cuál es el que más te gusta Cuál es el que quieres ver El de fútbol Tiene Canal Plus Canal Plus Ligados Canal Plus Partidazo Canal Plus Fútbol Es aquí donde se ve El clásico El próximo fin de semana Hacemos un crowdfunding Para hacer a del Bosque De Movistar Y que puede ir Por ejemplo El máster de tenis Se puede ver también Conmigo no cuento El máster de tenis Se puede ver en Movistar Televisión Y para que lo que hace La pantalla Que me dicen mis compañeros Que los también Aquí está el máster de tenis En Movistar Televisión En este Aquí Un segundo Juan Pablo Está abierto para ver Ha sido cosa mía Ha sido cosa mía Que se lo he dicho Que mientras Estábamos de tertulia Tú estabas viendo El partido de tenis Estaba viendo A Rafa Nadal Que va Dius En el sexto juego Del primer set Sí señor Después de destrozar A Babrinca ¿A quién está ganando ahora? Está ganando Andy Murray Tiene punto de break En el primer set Para 3-2 Para 4-2 Rafa Nadal Ahora mismo Sirve Murray para intentarlo Bueno Estaba Setera Rafa de esto Y deja el máster de París Y se viene al Bernabéu Claro que sí Claro que sí Esto es Esto es Movistar Televisión Esto es Esto es Poder disfrutar En tu dispositivo móvil Qué publicidad más bonita Hacemos madre Sí pero la próxima vez En tu dispositivo móvil Y los deportes Y el cine y la serie Estás trabajando Estás trabajando Que Nadal es del Madrid Ya lo sé Pero estate a la tertulia Estaba pensando Y digo Incluso para poner Excusas hay que tener arte Porque recuerdo Cuando al falle Tristemente fallecido José Luis Villayonga Que era un hombre Con mucho ingenio Le preguntaron Le dijeron Va a acudir usted A la boda Entre el que hoy Es Rey Felipe Y la que hoy Es reina Leticia Y dijo No puedo Ese día Tengo dentista Todo el mundo Se daba por hecho Pero es una salida Con arte Con tal Pero del bosque Es que se mete De verdad En unos jardines Bueno pues mira Si no quiere ir Que ya no vaya No creo Que ponga el Bernabéu A disposición Su entrada De alguno de los socios Que se vaya a quedar No debe ser Que le dé miedo el palco Que alguna otra vez También faltó Y no quiero yo Empezar aquí A recordar cosas La más gorda que recuerdo No me acuerdo Cuál es la excusa Que dio O el motivo Fue cuando falleció Don Alfredo y Estefano Eso es lo que yo no quería Eso es lo que yo no quería Recordar Estuvo Vicente del Bosque Que además me acuerdo Que yo estuve ahí Todas las horas En el Bernabéu Tenía un campus Tenía un campus En Málaga Puede ser En Málaga Sí, sí Estuvimos ahí Esperándole y no apareció Yo creo que ese día ya Yo creo que del Bosque No se retrató El Bosque no tiene por qué Tener el arte Que tenía Que sí tenía Vilayonga Por eso se nace Perdona, perdona Pero uno tiene que tener Asesores A los altares A un tipo Que tampoco es que fuera Ejemplo de coherencia Y decencia No, no No lo sé Pero te era gracioso Sí, gracioso A Vilayonga me hacía gracia Creo que alguna de las víctimas De sus libros Les hacía una gracia Pero del Bosque Tiene que tener asesores Asesores que le digan Oye Vicente Esto Mira Vicente Estas cinco cosas No las puedes decir No, pero Vicente Lo que tiene que tener Sobre todo es Sentido común O sea, no le hace falta A un tío tan mayor Que ha vivido tanto Que ha hecho tanto Y que ha ganado tanto Tener el sentido común Necesario como para decir Este sábado El primero que entra Por el Bernabéu Soy yo Porque hay que estar ahí No le hace falta Tener asesores No necesita Os recomiendo algo De la tienda de libertad Muy bien Muchas gracias Estaréis ansiosos Voy sacando Paraguay del Barcelona Oye, por cierto Por cierto Atento, Juan Pablo Porque en la previsión Del tiempo Ya empieza la rasca ¿No? A ese ferio ya Y llueve El sábado A esta hora En la previsión Del tiempo Anda, mira Se han quitado Se han quitado Las lluvias Y hay nube Ni siquiera por eso Ya no necesito Nosotros somos vikingos Que me gustaría llevar Nosotros estamos acostumbrados A los climas Me gustaría llevar un paraguas No te importa Claro Yo es que no voy al palco Voy detrás del banquillo Y ahí te mojas Entonces quiero saber Si tengo que llevar El paraguas De la tienda de libertad digital Por ejemplo El del Barça Como a lo mejor Para la lluvia de goles Se destiñe Si llevas el llueve Te cae todo el Oye, Dani De todas las horas En la tienda de libertad digital Juan Pablo No destiñe nada Pues todo de buena calidad Hombre A este que le das Durante la mañana Para que se haya vuelto Directamente loco Tenemos la botella En la tienda de libertad Pero bueno Vamos a ver Son los productos Mañana daré los del Madrid Cuando Amancio y con Isidori Si quieres Dieter Incluso ponemos el himno No el del Atlético Que has puesto tantas veces Y no el del Madrid Deberíamos poner el dos himnos Ponemos el himno del Madrid Ah, muy bien Muy bien Mañana dónde vas a estar tú Hasta ahora, Dani Vale, pues entonces Sí, por supuesto Mira, te vas a sentar Concretamente Donde está Juanma ¿Vale? Y al lado va a estar Luis Herrero Y le vas a decir Lo de poner el himno del Barça Pues no pasa nada Si no lo haces tú Lo hago yo No me importa Bien, no Pues no, si estoy tranquilo Hombre, ya Vamos, si es que no me pasa nada ¿Qué, qué, qué, qué Pablo el guerrero Polvoritos Mira, lo más bonito Que se me ocurre llamarte Es equidistante Hombre, no Si lo he puesto dos veces Yo en este programa Delante de Luis Herrero Lo que pasa es que Estoy tan seguro No hay dos sin tres Dígues sí, Juan Pablo No, señor Es que estoy tan seguro De mi madridismo Que no tengo ninguna duda Con respecto Vamos a subir uno, tres ya Juan Pablo No, no, no Uno, dos en la primera parte Insisto, bueno ¿El paraguas cuánto cuesta? Que tengo curiosidad El paraguas cuesta 29 euros Y costaba 38 euros ¿El paraguas? Y además la sanguichera La sanguichera del Barça La taza del desayuno Las botellas del Barça Me está recomendando Todo el Barça Todo el Barça Es que cuando pongo Real Madrid Ahora, no sé por qué A que vas al paraguas del Madrid El paraguas del Madrid Cuesta más Es que estaba 29 Y era cuesta 42 Porque se ha revalorizado En este transcurso Pongo Real Madrid Me salen los de la selección española Bueno, sí, es lo mismo Si es que España Y el Real Madrid están Sí, el seleccionador Era del Madrid también Exacto, exacto Oye, una cosa rápida Que quería preguntaros Porque no vamos a ver Hasta después del partido ¿Vas a venir esta noche o no? Sí, claro Pero que En el hipotético caso De que Real Madrid No obtenga la victoria ¿Habría verdaderamente Una crisis en el...? No, porque en el Madrid Siempre está en crisis Es como el teatro Está permanentemente en crisis Y si empata va a crisis Y si gana Ya se encargarán De que haya crisis Si gana el Barcelona Sería... No sé yo, ¿no? Yo digo que depende De cómo gana el Barcelona En ese caso Es una... Sí, gana... Una posibilidad Gana muy, muy, muy... Una posibilidad despreciable No, vamos a perder No, un partido normal Con sus conectes Pero que palmen Habría problemas Esa posibilidad no se contempla No, pero no vale eso Pero poniéndonos en un caso Que no se contempla Yo creo que Benito Lo tendría muy difícil Son seis puntos No, pero no por los seis puntos Que tendría muy difícil La gestión de ese vestuario Si ya... Está ya imposible Depende de cómo se pierda No... Si pierde el Madrid Por un penalti injusto No es lo mismo que perder Como se perdió en Sevilla El lunes sí Pero al viernes Se ha olvidado ya Que se ha perdido Por un penalti injusto Y lo que se ve Son los seis puntos Si ahora mismo Si hace unas semanas Siendo el Madrid El único equipo Que no había perdido Que no le habían metido goles Y todo lo demás Había ya una crisis Institucional Pero eso es el Madrid Eso sí es verdad Pablo Lasso gana Liga Euroliga Copa del Rey Supercopa No sé qué Y el primer partido que pierden Claro, es que así Cómo nos va Así y tal No sé qué Ojo Espero que en el baloncesto No toquen Una pieza Ni a Alberto Herreros Ni a Pablo Lasso Pase lo que pase esta temporada Aunque nos quedemos Como la camiseta en blanco Que no lo van a tocar Que no toquen una pieza Porque es la demostración Del trabajo bien hecho Un director deportivo Que conoce la entidad Un entrenador Que conoce al equipo Y a la gente Y que han arriesgado Y que se le mantuvo En los momentos que era Y llegar a tres finales De la Copa de Europa Consecutivamente Díter Que no toquen Que no toque El que no tocó Cuando Pablo Lasso Que siga haciéndolo bien No, no Cuando Pablo Lasso Estaba con los dos pies Fuera del club Porque lo querían echar Y el que no tocó Fue el que manda Porque aquí hoy Ahora Reglaño Ya no dice que Ahora el responsable De la sección de baloncesto Vuelve a ser Florentino Pérez Ahora que pierde el equipo Es una cosa tremenda Este hombre Una cosa Y que pierde el equipo Pero que este programa Se llama Fútbol de Radio Si no empezaremos a hablar De otros deportes Díter, una pregunta ¿Cómo va Nadal? Nadal va a 3-3 Ventaja para romper a Murray En el primer Pero eso es fútbol No, es que este va Es más importante Que tú aludías Al vestuario y al control O a los resultados Porque la temporada pasada El vestuario estaba a muerte Con Ancelotti Pero palmaron 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 ¿Y qué pasó? El Madrid tiene que ganar Pero es que Díter dice Es que si pierde Estás muy equivocado Yo no lo decía Porque el vestuario Este contento O enfadado O lo que sea Yo lo que alabo Es el trabajo bien hecho Porque dentro del vestuario Hay quien podría estar En algún momento Enfadado con Pablo Lasso Y quien no El trabajo bien hecho Que se ha hecho Y se ve Con un director deportivo Como Alberto Herrero Es un entrador como Pablo Lasso Un capitán como Felipe Reyes Yo te pregunto por el fútbol Porque has dicho Que si pierde Y has aludido al vestuario ¿A qué te refieres? A que ahora mismo En el vestuario del Madrid Y es lo que tú me transmites Que para eso Te puse allí Para que me contaran Lo que pasaba Todos los días Tenemos fiesta Sergio Vale Entonces es importante Tener a los jugadores contentos No, no, no Es importante No tener fiestas Entonces te digo Que si el ¿Qué ha pasado? ¿Ha ganado Nadal? Ha roto Ha roto Muy bien Vamos Al final Solamente quería decir una cosa Tenis es radio No, porque quería Este fin de semana Jaime curra Ah, bueno, es verdad Que tenemos A ver, véndete un poquito No, no, no Para la aficionada del boxeo En marca.com Tenemos el Coto Canelo Que es una de las peleas Más importantes Si no la más importante De este año 3,95 Que es En fin Irrisorio Comparado con lo que cuesta En Estados Unidos Es una velada extraordinaria Que además se puede ver Indiferido En fin Para aquel que no quiera Quedarse hasta las 6 de la mañana Aunque chico En el bosque Que puede grabar el Coto Canelo También Pues mira Te recomiendo una cosa Que no os perdáis El programa que viene ahora En esta emisora Porque va a ser como el Coto Canelo Vamos a repartir Y nos vamos a quedar Muy a gusto En esta tarde de radio Fútbol es radio